La Presidenta ha tomado la decisión de subir el piso del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias en un 20%, que va a ser aplicado tanto para trabajadores en relación de dependencia como para trabajadores autónomos a partir del primero de julio. Creemos que es insuficiente. ¿Hay que reformar entonces la base del impuesto? Hay que mejorarla, yo no sé si será la reforma. No, no me voy. No sé si será la reforma.